Mediante un comunicado, la minera Udvay rechazó los violentos ataques que sufrieron en sus instalaciones ubicadas en Chumbivilca. Esto en la región Cusco. En el documento señalan que el jueves, al finalizar las movilizaciones pacíficas, un grupo de protestantes ingresó a las instalaciones de la minera e incendió maquinaria y camiones de transporte de insumos. La minera Udvay hizo un llamado a la calma y también al diálogo y precisó que seguirán trabajando para el desarrollo de la provincia de Chumbivilca.